¡Gosanarillo! Comenzó el tema, maestro, ¡y vamos! ¡Gosanarillo! 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 ¡Eso! ¡Los osos! ¡Qué bonito me da! A ver si tenemos unas camionetas de la... ¡Qué bonito! ¡Aca! ¡Volviendo, volviendo! ¡Volviendo! 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 El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Bueno, listo La vieja ya está que se baila La comparsa está que entra Estimado DJ Suéltale maestro Porque esto es hasta las 6 de la mañana ¡Viene! El aplauso, el aplauso para la comparsa ¿Cómo se puede? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Yuy, uy! ¡Chapú! ¡Chapú! ¡Uy! ¡Listo, listo, listo! ¡Chapú! ¡No, no, no! ¡Chapú! Tengo el gusto de presentarles a esta comparsa Con alegría Con buen calor Con buenos usos La vieja, ¿no? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está vino? ¿Qué pasa con el mayor? ¡Chapru! ¡Chapru! A ver, diablo, diablo, tocase algo por ahí, por ahí, ya quedate. Pero ahí está uno. Que no me dejas pasar, sale aquí en la perina de la... ¡Cómase, cómase un hito, vieja! ¡Cómase un hito, vieja! ¡Por ahí, ya uno! Yo sé que está nuevo. ¡Cómase! ¡Cómase! ¡Tres, seis, seis! ¡Tres, seis, seis! ¡A la etapa! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, vieja! Eso, vieja, ¡sáquese un hito por ahí, por el río! ¡Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio! ¡Ya lo vio! El diablo también es que se viste a por ahí, por ahí, Larión. ¡Chapú! 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 ¡Vamos a lo hace! ¡Pasito para acá, pasito para acá! ¡Pasito para acá, pasito para acá! ¡Chapú! 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 ¡Claro, Paci! ¡Ah! ¡Ya, perejimo! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Muy bien! Saludos a la gente del Puntumayo ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal!